Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que tengan un buen día para todos. Y aquí estamos ya, que la lluvia se nos está cayendo encima. Ahí están las chicas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, porque comenzó la lluvia. Sí, a buena mañana, porque aproximadamente son a las 9. Ahí está, metí uno, ¿eh? Vamos a hacer, estamos haciendo zanjas. Estamos haciendo zanjas para que pase de largo el agua. Ahí está, Yasmin, ¿ves? Sí, se va a llenar adentro. Ahí está, Yasmin, ¿ves? Ay, Yasmin, ¿puedes hacer zanjas? Ahí está haciendo zanja la Yasmin, ¿ves? Sí, hay que intentar. Yo pensaba que la cámara. Bueno, ahí va a hacer una zanja también, pues. La lluvia es temporal, el terremoto que pasó trajo más agua. Sí, trajo agua. Ajá. Terremoto le hicimos nosotros aquí. Es el temblor. Bueno, trajo más bendición. Pues pueden ver allá, o sea, ya les voy a... Ya no va a dejar secar los chones. Vea, amigos. Allá está re tenublado, ¿ves? Allá está ahí. Ay, Dios, se mira bien. Ya no se van a secar los chones. Ya no se van a secar los chones. Es como nos está dando tiempo. Sí, nos está dando tiempo y cuando se viene de una vez... Cuando viene, no para. Cabal. Este, ¿cómo le dijera yo? Los chones ahí en el humo. No, hay veces así que hacen, tienen una pipa. Ah. Los chones colgando, ¿ves? Experiencias me habló. En el pasado sí estuvo más fuerte. Sí, estuvo más fuerte. Sí, en el humo. En el humo, adentro se cuele. Ajá. Ya no. Sí. Sí, se escapa para que no agarrara mal olor que diga. Allá están. Ya hicieron una zanjita donde va a pasar el agua. Sí, porque viene el agua directo por tanto va. Uh, se va. Y también ahí hay que estar parado, Sonia. Sí, yo no he salido de aquí porque si salgo se va... ¿Va a mojarse el estabilizador? Sí, va a mojarse el estabilizador, pues esa es nuestra maquinita de trabajo. Y cabal, como si se arruina ya no tenés como para grabar. Sí, porque con la mano cuesta demasiado. Bueno, por eso no he salido yo de aquí. Tal vez van a decir, Sonia, pues muévete. Pero no puedo. No, porque se le cae agua. Ya comienza. Le va a agarrar... ¿Cómo dijo Yasmin un día? Sí, casi. No. Se va a hacer... Ay, ya no me acuerdo cómo dijo Yasmin. Eso. Se va a hacer ischcamique. La palabra de Yasmin. El baño se va a morir. Abajo de todo. Hoy sí, empezó a llover. Y hoy día lunes. Nos sorprendió el agua. Un minuto. Ajá. Nos sorprendió el agua y ya, mirá, ya cayó el agua. Y ya cayó la guía. Sí cayó y viene con todo. Buena mañana. Sí, buena mañana. ¿Vinó a grabar? Hoy sí, no. ¿Ves por qué vino el agua? Vino a grabar. ¿Por qué? No, miren, amigos, de verdad que... Vienen forrazos de agua. Cabal. Esto sí. Por eso, desde antes de que empezara a llover más fuerte, hicieron las zanjas porque el agua viene desde allá. ¿Ya ves? Ajá. Y se baja por acá. Porque en las calles se llena, pero como aquí hay bajaderos, se viene todo el agua. Te sorprendió el agua. Hoy temprano caigo el agua. Sí, tempranito. A las doce, no. A las doce de la tarde. Hoy, ¿no? A madrugar. A madrugar. A madrugó que nosotros. Ah, sí. A madrugó que nosotros. Por esa casualidad estábamos aquí ayudando a hacer unas zanjas para que pase de largo el agua. Lo que pasa es que estamos haciendo zanjas para evitar que este agua entre. Sí. Sí, no entra agua dentro, no entra. No lejos, ¿verdad? Para evitar que no entre. Ajá. Porque si no va a entrar, se va a emposar el agua. Sí, se va a emposar el agua. Mira, ya viene una limpieza. Más viene. Más viene. Diosito lindo. Gracias por mandarnos la bendición. Ah, sí. Porque si no, hace mucho calor. Ahorita ya apagó el calor, viene el frío. Ahí te hay que ir a ponerse. Hay que ir a hacer frío. Ahorita hay que ir a hacer café. Ajá, hay suéter. Hoy sí empezó más duro. Más duro, vean. Hay agua que ya está mojando. Ajá. Ya se está mojando. No hay otra pala, solo hay una sola pala. Asadón no hay, ¿verdad? Bueno, aquí están componiendo para que también hacer unas zanjitas. Para que pase el agua. Ahí están poniendo como un costal de tierra. Ahí está. Ahorita van a abrir la zanjita para que se vaya para allá el agua también, ¿verdad? Sí. Ahí. Ajá. Sí. Bueno, amigos, les estamos compartiendo a ustedes lo que nosotros acá estamos... Estamos aquí esperando la lluvia. Vamos a mandar un poco a América, Estados Unidos. Hay que mandarlo. Hay que mandar un poco de lluvia, dice. ¿Quién quiere lluvia? Que comente. Ahí le vamos a mandar una gota. Yo le voy a hacer un momento. Sí, Toñita, si se pudiera mandar la lluvia. Ah, sí, todo. Andate para allá. Pero no se puede. No se puede. Sí. Andate porque casi. Ajá, cabal. No, así nos dicen. No, cuando viene el nuevo día no lo podemos bajar el agua. Ya no. Pero no puede ser que fuera al río ni una vez. Uy, se va todo. Mira, ahí donde tienes que me cedra. Sí, ahí cae agua. Ahí van a empezar a hacer más la zanja. ¿También va a pasar de largo el agua? Sí, también va a pasar de largo el agua. Como un frío que va a hacer. Ajá, adentro se va a ir a empozar todo. Por eso están haciendo ellos lo que son la zanja. Mirá. Ya. Hay calor. Sí, porque están haciendo algo y pues es lógico. Pues bueno, ya aquí están haciendo la otra zanjita, ¿ves? Ahí para que pase el agua también porque así haciéndole camino se va el agua. Va el agua. Ajá, y si no le hacen camino pues ahí se queda y entra para adentro. Ahí está yendo el agua. Como pueden ver. Ahí está yendo. Miren, ¿ves? Como es verdad el mismo, lo que es el agua busca su camino, ¿ves? Pueden ver ahí, ¿ves? Se está yendo. Se está yendo. Sí, fuertes lluvias vino. Ah, hoy sí están, ¿ves? Hoy sí nos quedamos aquí. Café, por favor, antes. Pero lo malo que, como le dijera yo, que no fuimos a traer pan antes. Claro, antes nosotros llenábamos los botes de agua para lavarse los trastes, porque antes sí no había demasiados pozos como ahora. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Antes no había demasiados pozos. No, antes no. Uno tiene que guardar agua. Agua de la lluvia. No, el agua no se coge agua. Ajá. Es muy cierto. Ay, mirá un chorrito de agua aquí también. Ajá. Me recordaba que mi abuelita llenaba. Vaya. Miren, amigos, cómo viene ya el agua, ¿ves? Uuuh. Es de la ventaja, es de la paleta. Sí, miren. Es de una vez directamente. Funcionó. Hoy sí. Funcionó el agua allá para allá. Hoy sí para allá se fue. Allá va a ver. Esperate que se derrumbe. Ay, miren, ve. Sí. Jajá. Pura cascada. Jajá. Pura cascada. Pura cascada de chupolacua. Desde allá, ¿ves? Viene todo el agua. Yo creo que ya hay cemento, ¿sabes? Se viene con más agua. Ajá. Y... Mira. Mira, allá ven. Ah. Es su propio camino, el agua, ¿ves? Allá ven. Ah, sí, aquí se va a ver. Ah, sí, aquí se va a ver. Ah, sí, aquí se va a ver. Ah, sí. Ah, sí. Aquí se tiene que arreglar y se tiene que rellenar todo. Todo, miren, ve. Sí que sí funcionó las zanjas. Ya se di cuenta de algo. Y miren, Toñita, ¿cómo anda? Con el plato. Ah. Sí, voy a ir a la playa, pero se fue a llover, no nos vi ya. ¿Ya nos viste? No, es nada más loco, no lo uso. Mira, es como con chupolacua. Sí. Ah, sí, es. Con chupolacua. A veces yo me estoy encantantida dentro de la casa. Ja, ja, ja. No, no hay chupolacua, hombre. Sí. A mí más me gusta estar sin ropa en la casa. Ay, me gusta estar en pelota. Ja, ja, ja. Bueno, gracias y nos vamos a despedir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!